Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el incremento en el precio de las gasolinas fue una medida responsable y consciente con el objetivo de preservar la estabilidad de la economía, que es una prioridad del gobierno federal. El nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que hará equipo con quienes laboran en esta dependencia para servir de la mejor manera a México en momentos en que el país requiere el compromiso y esfuerzo de todos. Un metro suburbano de la línea de Long Island se descarriló en el condado de Brooklyn, lo que causó heridas relativamente menores a 103 pasajeros, de acuerdo con un nuevo balance de autoridades de la ciudad de Nueva York. Galaxias como Andrómeda, la M87 y la Vía Láctea son motivo de estudio de la astrónoma mexicana Itziar Aretzaga, que busca agrupaciones de estrellas en lugares lejanos para conocer los procesos por los cuales evolucionan. Como parte de la celebración por el 50 aniversario del lanzamiento del disco debut de la banda The Doors, se editará The Doors 50th Anniversary Deluxe Edition, que contará con tres discos de larga duración y estará disponible a partir del 31 de marzo en formato físico y digital. La nueva secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, afirmó que la dependencia a su cargo trabajará de manera transversal para garantizar la preservación del patrimonio artístico y cultural de México. Real Madrid tomó una importante ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey al vencer en la cancha del Santiago Bernabéu al Sevilla por marcador de 3 a 0, en lo que significó su primer compromiso del 2017. Notimex. Comunicación global.